¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 5.76 ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ahí está Martín, el aplauso Tremendo ¿Qué acaban de hacer con este peón? Tremendo Tremendo 3.37 El tiempo de acción 6.84 Pasa Lleración A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay que trabajar? ¿No hay que trabajar? por la derecha protagonista, así está el cinturón, se empieza el segundo, se viene entonces también. Ahí lo vemos entonces también, Pedro que está tratando de conocer el auto, en la que está terminando esta pista, ya está más fácil, ya el piloto entonces también va a estar trabajando con el Ciro de la misma, también con el Ciro de la misma. Qué lindo cómo se ve, qué lindo cómo se siente. Allí está entonces, con un trabajo realmente muy, pero muy bueno. El piloto. Y en los 2, entonces también. Ahí está, 1, 1, 42, en la línea, en la línea de los 18 metros, 12 también. El tiempo en pista, 6, 28, pasa 195. Arecalla 25, 20, 35. Tout denún, cómo está lista lamentation de vista de 50, есте... ... ... 5.